La verdad, hermano Juan Carlos Huarcas, hermano, ¿qué posesión defiende usted? ¿La iglesia pasará la gran tribulación? Claro que sí, mi hermano. Yo no entiendo por qué los pastores están engañando a la iglesia. Algunos se atreven a decir que la iglesia no va a ver ni aún al anticristo. O sea, es la estupidez más grande, la estupidez más grande que yo puedo escuchar. Y creo que por primera vez voy a tocar un tema como estos. Muchos han tomado, por ejemplo, Apocalipsis 3.10, donde Dios guardará a la iglesia de la prueba que viene al mundo entero. Pero Dios dice guardará, no dice sacará. Porque si Dios dijera que va a sacar a su pueblo del tormento que viene, entonces yo dijera excelente. Pero el texto no dice que Dios va a sacar, el texto dice y guardaré. Guardar significa proteger. Entonces, eso es que la iglesia sí estará. Apocalipsis capítulo 7 en adelante vemos cuando Juan ve la gran multitud que va y le pregunta a Dios, Juan, ¿quiénes son? Y le dice, Señor, tú sabes. Y le dice Dios, ellos son los que han salido de la gran tribulación. Mateo capítulo 24.1 en adelante. Tú lees toda la historia en el 29. Después de todas las señales y prodigios dice entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Así que lo siento mucho por aquellos que dicen que no van a conocer al anticristo. Pues les traigo una buena noticia. Sí lo vamos a conocer porque la misma Biblia. Ahora, el problema está que han malentendido este capítulo de Tesalonicenses. Por ejemplo, han malentendido este capítulo de Tesalonicenses para decir que cuando la iglesia se vaya viene el anticristo. Pero lastimosamente no es así. Por ejemplo, dice en la primera carta de Tesalonicenses 2.1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os costurbéis, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido que el día del Señor se acerca. O sea, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no va a venir? Cristo. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ahorita estamos en la apostasía. O sea, me está dando características que antes de que Cristo viene, primero la apostasía. La apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. O sea, que Cristo no va a venir sin que antes venga primero la apostasía y después viene el anticristo. El problema que muchos han entendido en el capítulo 7, donde dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien al presente que lo detiene. Y muchos creen que ese que lo detiene es la iglesia. No es la iglesia quien detiene al anticristo, porque la iglesia no tiene el poder para detener a nadie. Sino que en el capítulo 5 de Apocalipsis, ahí está la respuesta. Vemos cómo Juan está llorando, porque no hay quien desate los rollos, los sellos. Juan está llorando porque no hay quien lo desate. De repente sale uno, que ese uno es el que está deteniendo al anticristo, que es Cristo. Y Cristo se levanta y abre los sellos. Entonces, inmediatamente en el capítulo 6 de Apocalipsis, vienen cuatro caballos. Un caballo blanco, que es el anticristo. Después viene otro caballo, viene otro caballo. Total que vienen cuatro caballos. Y Ezequiel me da la respuesta. Y Ezequiel me dice que los cuatro caballos son cuatro juicios que vienen a esta tierra. Así que, es claro entender esto, pero yo no entiendo como algunos dicen. Digo, no, pues es que Gigi Ávila así nos enseñó. Pues a mí no me importa a quién lo haya enseñado. Siempre hay hombres que cometen errores en estudios, especialmente en escatología. ¿Verdad? Muchos hombres han cometido errores en escatología. Y yo porque lo dijo Julano, porque lo dijo Zutano, no voy a creer a lo que dijo Gigi Ávila. Ni voy a creer a lo que dijo el maestro Julano, ni el apologético Julano. Yo voy a creer a lo que la Biblia me enseña. Así que, firmes y constantes siempre en la obra de Dios. No, hermano, no existe un arrebatamiento secreto donde dicen que todos unos estarán aquí, que bla, bla, bla. La Biblia dice que todo ojo le va a ver. El problema es que, por ejemplo, yo estudié en un instituto y he estudiado en otros institutos. Y en un instituto que yo estudié, muy famoso aquí en Guatemala. Por cierto, es muy famoso en ese instituto donde yo estudié aquí en Guatemala. Se nos enseñó que la venida de Cristo es un evento y el arrebatamiento es otro evento. Eso es falso, porque entonces estaríamos pensando en tres venidas de Jesucristo a esta tierra. ¿Verdad? Así que... Vamos a ver, siguen, 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 siguen los comentarios. Vamos a ver si tenemos...